El próximo lunes 25, bueno, de parte de la Cámara Gastronómico, bueno, yo como coordinador quería saludar a los empresarios gastronómicos por su día, por conmemorarse el 25, el Día del Empresario Gastronómico, así que hacemos extensivos a todos los comercios relacionados con la gastronomía por su día, y bueno, felicidades. Bueno, y a lo largo de este año, la Cámara se ha encargado de hacer varias capacitaciones, se ha enfocado mucho en lo que es la gastronomía de la ciudad. Sí, estuvimos trabajando fuerte durante este año, bueno, con diversas capacitaciones, en un principio hicimos una que era de recursos humanos, donde bueno, tuvimos la participación bastante masiva de los comerciantes, después hicimos el concurso famoso, que bueno, también tuvimos mucha participación por ser la primera vez que lo hicimos, donde vino un chef reconocido a nivel nacional, que era Luciano Nani, y bueno, y hace poquito nomás hicimos otra capacitación que era de marketing y gestión de proyectos, donde tuvimos mucha más participación que en la primera. Bueno, y ahí también, si bien fue positivo todas estas capacitaciones, todo lo que se hizo a lo largo del año, hay muchos proyectos a futuro. Sí, bueno, quizás antes de fin de año tengamos alguna otra capacitación, casi confirmado va a haber un curso de mesa navideña, para aquellos comerciantes y más que nada para los chefs y distintos cocineros de la ciudad que quieran participar. También está prácticamente cerrado el tema de la carrera de chef para traer a Cañada de Gómez el año que viene, que tiene una duración de dos años y medio, porque siempre que se ha traído alguna capacitación fue por cursos cortos, intensivos, pero bueno, la idea es traer la carrera a cargo también de Luciano Nani, que tiene una escuela en Rosario, y bueno, y vamos a hacer también un perfeccionamiento en Mossos, porque siempre se ha hecho a lo mejor para aprender, esta vez queremos apuntar a los que ya están trabajando para un perfeccionamiento. En cuanto a la carrera de chef, bueno, ¿está confirmada o muy encaminada? No, va muy encaminada, faltan pequeños detalles que si Dios quiere el martes ya vamos a tener la última charla, pero prácticamente estaría todo encaminado para el año que viene comenzar la carrera de chef. ¿Está decidido el lugar, prácticamente todo? Sí, el lugar creo que va a ser aquí en el Centro Económico, vamos a adecuar una sala de aquí del centro, estamos esperando más que nada que nos den todo lo que necesitan los chefs como para brindar la capacitación, el lugar y bueno, los utensilios que... Pero por lo que ya hablamos, no habría ningún problema, ellos también traen muchas de las cosas que se necesitan, estamos también gestionando para que la capacitación tenga lo mejor, esté subsidiada en un 50%, que eso es muy importante, ya que las carreras de chefs por ahí son bastante costosas, así que bueno, estamos, si Dios quiere va todo encaminado. Bueno Johnny, para terminar, reiterar el saludo para los empresarios. Bueno, sí, un saludo para todos los colegas, los empresarios gastronómicos, en su día el próximo lunes, así que bueno, felicitaciones y gracias por apoyar y participar a los que están y a los que no, que se sumen, que está bueno, que estamos trabajando muy fuerte para mejorar día a día la gastronomía de Caña de Gómez.